www.youtube.com El motor está relajado, está utilizando la entrada No, 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 no No, no, no Vale, que es muy súper incómodo Súperame esto, un segundito Que se me ocurre el casco, tío En la parte de atrás tienes una ruletilla para ajustarlo Vale Me refiere a que ponga presión Espero que no se me vaya Porque cada vez que me agacha Así se ve bien ¿Querés decirte? Ah, estás fumando Sí Mirá hasta ahí, por favor No, no, no Ahora hay que ver ¿Para ir a la vez? Sí No 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 De la tierra al mar De la tierra al mar De la tierra al mar Seguimos haciendo región, hoy desde Blanca Bienvenidos y muchas gracias por estar ahí Fieles a nuestra cita una semana más en su televisión 7 Región de Murcia En su programa De la tierra al mar Igual suena reiterativo, de que decimos muchas veces Hoy es un programa especial, es un programa diferente Hoy simplemente les voy a decir que es un programa que teníamos muchísimas ganas de hacer Porque nos apetecía un montón venir a esta preciosa localidad de Blanca Y estar junto a un eminente personaje de Blanca y de la región de Murcia Auténtico embajador de nuestra tierra Y un personaje sencillamente excepcional Pedro Cano, basta decir eso Y como queremos que ustedes le escuchen Yo voy a hacer pues un ejercicio de abstinencia Para no consumir más tiempo del necesario En relatar el currículo Nos va a seguir hablando con esa sencillez y con esa humildad Que aún hacen más grande la figura de este pintor universal Que a mucha honra y a mucho orgullo es uno de los nuestros Tiempo tenemos por delante para seguir conversando con él Pero abandonamos momentáneamente Blanca Para hacer la primera de nuestras salidas Efectivamente Alfonso, estamos ahora mismo en tierras de Lorca ¿Que por qué estamos aquí junto a este camino y con este señor? Pues ya saben todos nuestros espectadores que cada semana nos gusta mederlos en lugares Y sitios que no sean tan conocidos o que no estén a simple vista Y más que nunca porque tenemos a nuestro experto en lugares subterráneos En lugares recónditos, en desconocidos, en cuevas y abismos Así que Luis, cuéntanos en qué parte de este territorio que estamos viendo Nos vas a sumergir, y digo bien sumergir Porque tú mismo nos vas a decir cómo se llama el lugar al que vamos Bueno, en estos momentos estamos al pie de lo que es la Sierra de Talayón En Lorca Donde vamos a entrar en estos momentos es precisamente en lo que se llama la Cueva del Agua Que es una cueva que en un principio tenía agua en su momento Y ahora pues veremos todas las galerías Y las formaciones que nos vayamos a encontrar Un paraje precioso, tierras de Lorca Población en estos momentos, tres personas Álvaro, yo y nuestro cámara Carlos que tenemos aquí ¿Nos vamos a enseñar solo a los murcianos? Vamos a ello Vamos Vamos a pasar del calor del sol y el cielo abierto a la temperatura fresca Los espacios cerrados y las maravillas minerales de la Cueva del Agua Las tierras semidesérticas que nos rodean Nos hacen desconfiar de si es cierto el oasis que nos han prometido Pero tenemos fe, tomamos la última bocanada de aire y contenemos la respiración Pues nos aseguran que esta cueva nos dejará sin aliento Álvaro, vemos aquí algo bastante curioso Que mientras íbamos avanzando por la cueva, tú nos adelantabas ¿Qué ocurrió aquí? ¿Por qué está esta instalación aquí? ¿Desde cuándo? Pues estas son las instalaciones que se empezaron a realizar en la década de los años 40 Para la extracción de todos los recursos hídricos que había dentro de la cavidad Y todos los recursos que precisamente proveen a la cavidad de agua Es decir, de vez en cuando hay descorrentía de agua y demás Bueno, pues esto se prodiga a lo largo del tiempo Hasta hace aproximadamente unos 6 o 7 años Cuando ya directamente, digamos que toda el agua de la cavidad está literalmente agotada Con lo cual, bueno, pues esto es otra de las particularidades que en algunas cavidades se da en esta región En donde, bueno, pues se explota, se puede explotar un recurso tan preciado Y además, pues simplemente una cavidad tan singular Y no es muy bueno para la cavidad, ¿no? Le resta seguridad, le resta estabilidad al ecosistema que hay aquí creado, aquí dentro Hombre, indudablemente, si en su momento toda el agua que estaba aquí contenía Tenía algún tipo de fauna o flora asociada Pues simplemente que con este tipo de acciones Pues simplemente se ve mermada o se ve extinguida Álvaro, aquí vemos algo muy curioso Que por los profanos podría ser confundido con virita Y no es así, ¿de qué se trata? Pues en realidad son algas Que han encontrado Un nicho para poder progresar adecuadamente Con unas condiciones de luz, de penumbra, bastante pobres Y que luego, pues están colonizando buena parte de muchas cavidades a lo largo de toda Europa Y pues son lo que vemos aquí, simplemente Por el momento no sabemos si puede ser perjudicial para lo que pueda ser la roca O para las formaciones Pero por el momento, bueno, aquí están Entonces lo que vemos como dorado no es pirita para nada Y lo que vemos brillar son gotas de agua, ¿verdad? Efectivamente, son gotas de agua Lo verde es el alga Y lo que hace es acaparar en forma de gotas el agua Para simplemente mantener su nivel de vida Así que siguen haciendo homenaje al nombre de la cueva Claro, por supuesto Estamos, Fede, que para llegar aquí La verdad es que hay que ir acompañado de profesionales Porque si no, puedes llegar Pues como vamos nosotros ahora Ensuciándonos para llegar a donde queremos llegar Que es a las entrañas de esta cueva tan bonita Álvaro, estamos ahora mismo en una cavidad muy amplia En la que vemos muchos aspectos diferentes Como me has dicho, se llaman esto Espeleotemas Espeleotemas, sí Son lo que se llaman espeleotemas Y podemos ver desde grumos Hasta excéntricas Estalactitas, estalagnitas Coladas Lo que son láminas de carbonato cálcico Pequeñitos conos que tenemos en un extremo Eso lo que conforma es el paisaje dentro de una cavidad Eso lo podemos llamar así con sus nombres técnicos O también lo podemos llamar joyas Porque vas avanzando por la cueva Y ves cosas brillantes Y de una forma verdaderamente muy plásticas Y muy bonitas Se reflejarán en la cámara Y lo podrán ver los espectadores ahora mismo Vemos aquellos dardos que forman las estalactitas Que como tú nos has dicho Por la cristalización del agua Y incluso se pueden atravesar ¿Qué más podemos encontrar? ¿Qué es lo más bonito que te puedes encontrar en esta cueva? Segundo Lo más bonito es la cueva en sí A partir de ahí Todo lo que se encuentre dentro Y lo que va haciendo es incrementando La propia belleza del entorno Por supuesto Desde todo punto de vista Siempre hay que respetarlo No hace falta llevarse nada Ni romperlo Ni nada Lo más bonito que uno se puede llevar El grato recuerdo Es simplemente una fotografía Poco más Por lo demás Todo hay que dejarlo en su sitio Y que vaya creciendo Para que otras generaciones Pues puedan simplemente venir a visitarlo Y verlo Pues con más esplendor Con el que tú lo has visto Pues Álvaro Ha sido un verdadero placer Y nada Solamente añadir Que los locos Hacen el camino Que después recorren los sabios ¿No? Sí Tenemos siempre Un poco de locura Y un poco de sabiduría Pero para llegar a estos sitios Le hace falta Pues esa locura Muchísimas gracias Gracias a vos Aquí lo dejamos Pero ya saben que tienen una cita con nosotros Dentro de siete días En su televisión En siete regiones de Murcia En su programa De la tierra al mar Pero no olviden Que hasta que llegue Ese nuevo encuentro Nos sobran motivos y argumentos Para seguir disfrutando De nuestra tierra Para seguir disfrutando De nuestro mar Pero sobre todo Y por encima de todo Para seguir disfrutando De nuestra gente Lo mejor Con diferencia Que tenemos En la región de Murcia Gente tan auténtica Como Pedro Caro Desde Blanca Feliz semana ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video